Gracias. Bueno, vengo a dejarse muchos seres. Esto es la manzana del señor Moes. Ah, la manzana para el maestro. Este, bueno, rapidísimo, Romy, nada más para darte las gracias. Ajá. Bien, todos estos prenazos estamos con nuestros visitantes. ¿Muño? Nosotros estamos bien. Por ahí tenemos una lista, estamos... ¿Dónde creo? Sí, yo hice una, así que... A mañana, apúntense y ya mañana se la autoría. Ya, acá no se va. Ya, ya está. No, sí. Y la cuarta, que la vayan a mañana, si gustan, por favor. Sí. O más tarde, sí. Sí. Ok. Ahorita tengo una junta. Bueno, que la... Por favor, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, estos cursos los estamos organizando desde el trimestre de octubre, invierno, que se decidieron en este año, que su último es que, más o menos, después de que yo retomé la reunión, no retomé porque ya no se va a continuar la reunión. O sea, no se ha decidido tocar la segunda vuelta a esta reunión. Entonces, resulta que me di cuenta que con los grandes estudios, pues, tienen varias eficiencias que no realizamos continuamente. Entonces, con el propósito de subsanar, aunque sea así o motivarlos a ustedes para que, este, profundicen más en los temas y se reconozcan más estos aspectos que son fundamentales, es que lo dejamos estos cursos. Como se pudieron dar cuenta, soltando en la página, pues hay de diferentes, ¿no? Para todos los gustos. Lectura real. Cineamón, fisicoquímica, bioquímica, bioética, ¿no? Este, también biofísica, biovalutia. El trimestre de octubre fue, este... Electroquímica. Fue electroquímica y espectroscopía. Y espectroscopía. En fin. Entonces, eh... Afortunadamente, ha habido respuesta del gentil y altruista de los maestros comprometidos de ustedes, lo que no cumplan nada. Estas cuentas que nosotros estamos recordando tienen dos razones. Si no, perdón, no lo podemos hacer. Sí, por eso. Este dinero se va a una cuenta que yo tengo aquí en la Toría, en donde se deposite ese dinero y con ese dinero, pues, lo sigo yo apoyando a ustedes en ese sentido de... Por ejemplo, hay que hacer un congreso, porque yo veo en el caso, en una parte de los meses, ¿no? Que quieren tomar el curso en inglés. Mi prestaporte es mi prestaceno. Tranquilo. O promover que hay un curso que tienen que tomar en la facultad, que cuesta 600 pesos, pues, lo llevaba el curso de citoplinética, que les diría 11 de 10. Entonces, eh... Ya hice las cuentas, por eso de los informes. Más o menos he dado valor a 30 personas. Entonces, ya son 30.000 pesos de raquítico que se cuesta que nos dan, porque las heridas del campo me costaron casi 100.000 pesos. Entonces, las cuatro salidas me van haciendo 30.000 pesos. Entonces, consigo unos recursos adicionales en los que ustedes se positen de las cuentas, pues, este mundo realmente, realmente, apoyarlos. Por muchísimo gusto. Esto. Y con tal que sean mejores personas, mejores profesionistas, y sigan en algún momento, el ejemplo de sus profesores, que, de manera de verdad incondicional, vienen a responder la parte de sus vacaciones, no solo de estar aquí, sino preparar el curso actualizado. Entonces, disfruten también una hora por ocho y no hay exámenes. mismo. No hay reflexión. Entonces, es tan para aprender. Es más, si lo hacemos antes de salir de vacaciones, los invito a, les decía que vengo llegando de Teques que tengo, hay alberta, también hay mosquitos que vean cómo comen. Bueno, todo se paga. Muy bien, muchas gracias y nos sigamos viendo. Gracias a ti, a ver si. Pues sí, este curso, esta serie de cosas, les digo, es la voluntad, hay muchos mitos de los carbohidratos, entonces no los tengan que ir a los carbohidratos. Les comentaba yo que hace muchos años, como estaba diciendo en la estructura, con cierta frecuencia, casi en el lugar que cada periodo de ocasiones de grado sabían cursos en las diferentes unidades. En otras, yo le tuve la oportunidad de tomar incluso estadística antich Janis, estadística desistuyertsiva. Al pasar el tiempo se dejó de organizar, se dejó de hacer. Y ahora que regresó a Ángeles a la coordinación en el Instituto de Androquística e Mental, donde se está, la cuenta Corea Público CFM, coordinación en el Instituto de Androquística. Ahí se puede comunicar con Ángeles. Entonces, desde el periodo vacacional anterior, hace un trimestre, que no eran vacaciones de verano, eran vacaciones cortas, vamos a decir, que en realidad formalmente no son vacaciones en el calendario del agua, solamente tenemos dos periodos de vacaciones oficialmente por el calendario oficial. A veces tenemos vacaciones adicionales como los paros, los roqueos, etc., las tomas de rectoría de unidades, pero ya son cortesía de los alumnos, las reconocidas incluso por contrato colectivo entre el sindicato y la universidad. Es el periodo largo de cuatro semanas en verano, casi siempre coinciden con el mes de agosto, y dos semanas en el fin de año calendario, es decir, entre diciembre y enero. Fuera de eso no hay vacaciones, hay diapro, y cuando pasamos el trimestre de invierno, de primavera, es nada más un periodo intertrimestral para trámites administrativos. Ustedes si se toman vacaciones, profesores o personas de Dios, seguimos trabajando con la enseñanza. Y además, como ya no somos guadalupanos, y tampoco celebramos la Semana Santa, pues nada más tomamos un par de días, están como días no hábiles, antes de ser torpes entonces. Si no son agres y torpes, jueves y viernes de la Semana Santa. Entonces, en el periodo vacacional anterior, que fue este precisamente intertrimestral, abrimos un curso que impartí yo, que se llamó, se llamó, se llamó, se llamó, este es el curso que estamos ahorita iniciando normalmente, físico-química básica y sistemas biológicos. El otro es uno que se tituló, y se lo voy a mostrar aquí, del informe que tengo que entregar todos los años, al final del año, a la universidad, para que se enteren que sí estoy trabajando. Y aquí estoy armando ya mi informe de este año. Fue este, déjame ver el nombre, la, 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 cursos de actualización. Principios de físico-química, potenciómetria y estiproscopía. Fue lo que vimos. Algunos, no, ninguno de los que está aquí tomó ese curso. Lo tomaron pocos muchachos, creo que fueron como seis u ocho, pero había de la licenciatura de biología experimental y de ingeniería en alimentos. Estos cursos no tienen prerequisito, no son solamente para alumnos de una licenciatura, sino solamente para los de la biología experimental, que son los que dependen de la coordinación de la licenciatura, sino que los puede tomar cualquier alumno de la universidad, incluso cualquier persona que venga hasta de otro planeta. Entonces, aceptamos extraterrestres. A veces que llegan, en lugar de adoptar a la matrimonía. Después de realizar ese curso que vimos en el 11 de 15 de abril, y viendo qué otras cosas faltaban, fue que cuando Andrés me comentó que pensaba organizar otra vez cursos para este periodo vacacional, previo al trimestre de otoño, ya no sería de verano, porque el día 21 de septiembre empezamos el otoño, entonces vamos a tomar dos días de otoño para el curso. Por eso, sugerí que el curso fuera ahora más amplio que solamente la intervención de la filosofía. Fue por eso que incluso recargamos el título, la física química básica y el sistema biológico en particular. Porque estos principios de física química podría haberse prestado, y qué bueno, hubo una chica de alimentos que al final nos preguntó que fue muy útil el curso, a pesar de que ella sigue actuando el termodinámico en el estudio. No así las demás distintas estructuras de la edición de ciencia y lo que sea la salud ya no llevan formalmente termodinámicas a la biología experimental, que en el curso de física biológica, uno de los 11 temas del curso, que ocurre en 10 o 11 temas, es una embarrada de termodinámica. Entonces, hoy va a ser una segunda embarrada termodinámica, pero un poco más amplia, o más gruesa, tal vez. ¿Bien? Porque vamos a ver el día de hoy y el día de mañana vamos a hablar sobre termodinámica, ¿qué es eso? Entonces, ampliamos el programa de solamente contenciómetría y estetoscopía, de la contenciómetría, la base, el principio en el cual se fundamenta la contenciómetría, o la base de la contenciómetría y la hidroquímica. Y la base de la estetoscopía es la mecánica ecuántica. Y nos vamos a orientar a tratar de entender qué carambas, para qué carambas sirven la termodinámica, la electroquímica, la mecánica ecuántica, y la mecánica ecuántica sirve para hacer estetoscopía. Y la electroquímica sirve para hacer potenciómetría. Sí, sí, pero en sistemas biológicos. No necesariamente en los aparatos que usamos para estudiar sistemas biológicos, sí, lo vamos a revisar. Pero vamos a tratar de entender o de ver cómo es que las leyes de la termodinámica definen lo que es el sistema biológico y cómo es un sistema biológico. Y cómo ya no es un sistema biológico, es otra cosa, tal vez. Entonces, es por eso que cambiamos el programa y es un curso distinto. Tienen afinidades, pero son dos cursos distintos. Sí, debería haber un prerequisito o un antecedente o unas bases de conocimiento que serían importantes que las cubieran, si no, no se preocupen. Vamos a tratar de abordar los temas cubriendo los conocimientos precios que tal vez no estén presos en la memoria, porque algo que sí les puedo decir es que al menos de acuerdo a lo que dicen los documentos oficiales de la educación en México, deberían haberlo visto algún día en alguna escuela y deberían, tal vez, por lo tanto, recordar, quizá, aprendido nada de eso. Porque la termodinámica, el circuito es fisicoquímica básica, quiere decir que la fisicoquímica depende de la física y de la química. Sí, de hecho es el campo del conocimiento humano en el que se funden lo que conocemos a través de la física y de la química. Lo que describe la ley es de la física, que es el comportamiento, el cómo es y cómo se comportan la ley y el higiene del universo. Es lo que describe la física y la química que describe o estudia los cambios que hay en la materia, en ese mismo universo. Y esos cambios en la materia, pues, dependen a su vez de las leyes de la física. Por ahí me he encontrado algunos libros que dicen, la química, la ciencia fundamental. Pues no, con la pena. Si a esas fuéramos, la ciencia fundamental sería la física. Porque el comportamiento de la materia y los cambios que está subiendo dependen de las propiedades físicas de la materia, de cómo está físicamente constituida la materia en el universo. Incluso, cómo ese otro ente que existe en el universo, la energía, define si va a haber cambios en la materia y cómo van a ser los cambios, hacia dónde se van a dirigir, en qué sentido van a ser los cambios. Y eso lo estudia la física. Hoy en día, entonces, por ahí luego, eso hace que los físicos se levanten el cuello y digan, no hay nada más difícil que la física. hasta que tratan de describir cómo se comporta algo llamado seres vivos. Déjenme ver si tengo aquí la imagen. Pero si no, creo que la han visto por ahí. El de una vaca según los físicos. Ah, sí. ¿Sí? ¿Cómo sería una vaca? dirían los físicos. Pues creo que ya la borré porque me acabé la memoria del celular. Digamos, es esférica y carece de fricción. Y no hay efecto gravitatorio sobre ella. Bueno, ok. Bien. Es lo que dicen los físicos. Para tratar de entender los sistemas biológicos. Y la física describe, por ejemplo, describe estos fenómenos. Lo podemos entender con base a la física. Es luz, un proyector, un paso con agua. ¿Y qué le pasó a la luz? De alguna manera cambió la forma en la que se ve. ¿Sí? La forma. La dirección que sigue. Si la luz, dicen que ya que viene aberta, debería salir para acá. Debería salir por aquí, este haz de luz. Y vemos que, después de pasar por el vaso, se desvía y incluso se concentra en el conjunto. Todas las bases de luz se concentran en el conjunto. Eso describe la física. Y podemos decir, bueno, aquí también vemos luz. Por cierto, es un quemador de gas al revés. No es un óvni. No, no, no. No es una sensación de Maussan. Vemos la luz. En este caso azul. ¿Por qué es azul? Lo define la física. ¿Pero qué está produciendo la luz? Eso lo define la química. Es gas. Butano. Que está transformándose químicamente en dióxido de carbono y agua. Y en el proceso está emitiendo luz. Es decir, aquí tenemos un fenómeno químico. La combustión del butano. Un fenómeno físico. La emisión de luz. Pero esto que sucede es consecuencia de la física y de la química juntas. Eso sería listo. La descripción de ese fenómeno es que es físico químico. Que no es químico solamente, y es físico. Es físico. Entonces, ya tenemos un poco más que caramba, es la física química. Incluso, ¿por qué se produce eso? ¿Por qué se puede quemar el gas? ¿Por qué puede darse la aceleración de combustión? Bueno, regresamos un poco a la organización. Regresando un poco a la organización del curso. Aquí lo que le estaba poniendo era el cartel que publicó Ángeles Aguilar, del curso Salud. Eso lo describe la biología. El curso, entonces, es este. Bueno, es, decíamos, físico-química básica en sistemas biológicos. Pero sí, el contenido o programa es este que dice aquí, termométrica, mecánica cuántica en sistemas biológicos. Esta es una cuenta de Twitter que tengo que se llama Profesor Raúl Alvajé, pero lo encuentran como Es una cuenta que uso exclusivamente para los cursos. De hecho, por esto tengo un poco seguido. 233. Aunque no solamente son 233 de los alumnos que han tomado clase viendo para amar conmigo. Son los que siguen esa cuenta en particular. Hay otra cuenta. Ahorita rápidamente se las voy a mostrar. Luego yo mismo me retuiteo con esta otra cuenta. Que es arroba alvajeraúl, pero esa cuenta la uso para agarrarme a chomo con otros tuiteros. Y la uso para la divulgación de la ciencia. Bien, entonces, para el curso vamos a usar básicamente esta como medio de comunicación. Aquí está entonces el curso anunciado. Y este, de hecho, este es un tuit. Que puse de muestra al profesor Edward Wilson, entomólogo, biólogo, entomólogo. Donde está mostrando precisamente los flujos de energía en el ambiente, lo mismo, y cómo se relaciona la materia actual con el ambiente vivo. Entonces, los seres vivos relacionan, son el puente entre la materia viva, otras formas de materia viva, el ambiente, el ecosistema, y el ambiente no vivo. El suelo, la atmósfera, un cuerpo de agua como agua solamente, no está bien. Y cita a Wilson esta frase, en esa narración. Un estudiante de una pradera, un bosque, un estanque, iluminados por el sol. Un biólogo de flujos de energía. La frase es un poco más amplia, pero aquí, como son, ya ven, Twitter, 140 caracteres, algo así. Entonces, no da para más. Hubo que abreviarla. Entonces, voy a usar esta cuenta de Twitter para poner avisos a lo largo de la semana en el curso. Este, espero que sean avisos todos muy positivos, muy útiles. Por ejemplo, chin, una manifestación y no voy a llegar. Yo soy el manifestante, no es cierto. Otra cuenta que tengo es, tengo una cuenta en Facebook y abrí un grupo donde, aquí está, el grupo lo hice ayer a las 3.05 pm. Ahí está el cartel. Y, tan, 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 tan. Cambié el tipo de grupo, así le puse escuela o clase. Ya ven que se configuran ahí los grupos de Facebook. No pueden empezar quedando por buscadores de obvies. Grupo para el curso de física, físico-química básica de sistemas biológicos. Ahí están los temas y dos días se van a tomar el curso. Esta es la frase de, de completas de obvies. Un estudiante ve una pradera, un bosque o un estanque iluminado por el sol. Un biólogo ve algo, una escena completamente diferente. Iluminada por el conocimiento, el conocimiento de especies, interacciones ecológicas, sociedades microscópicas y los flujos ocultos de energía, de la química y de la física. Y lo dice un biólogo. Entonces, estábamos viendo la lista, ¿dónde quedó la lista? Ahora ya está. Y, por favor, que les queden y me propuse la lista. En la frontera, si tú estás distinto, tenemos cirugiólogos, biólogos, biólogos ambientales, y ambientales. Yo creo que se originó el grupo de esa biología en la parte de la colaboración. Ok. ¿Viría mal? No, por favor. ¿Estás en el experimento? Sí, a este, a este, a este, a este, a este. ¿Te recuerdo? Siguiente. Ok. Rápidamente, ¿cómo se enteraron del curso? Internet. En particular, el internet puede ser muy variado, como electrónico, spam. El grupo de CVS. El grupo de CVS. De Facebook. ¿Te puede ser el grupo de Tom o de, este, hay otras notas, un montón de veces? Facebook. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Ok. ¿Cómo te interesa? La página de la comunicación de la página. La página de la comunicación es importante, así que decirá, si la estamos usando. Ajá. No hay informe de la comunicación. Ah, el Facebook. ¿Cómo? Facebook. Facebook. ¿En particular? ¿Algún grupo? ¿Alguien lo comparte? Sí, es también la tuya. Ah, me diré, ¿cuál es separado? Ah, hay un grupo de laboral. ¿Cuál de todos? Hay, hay un grupo de laboral. Yo creo que hay un grupo de servicios sociales. Ah, ok. Bien. La página de la coordinación. La página de la coordinación. ¿Bien? En el grupo. En el grupo. En todos los grupos. Yo lo puse en varios grupos, grupo. Aquí eso, ¿sí? Soy hispano. Porque se lo puse en todos los grupos. Sí, ok. Le dijo un amigo. Le dijo un amigo. Esta es una red social real, no virtual. Si existen los... ¿Era de carne y hueso o era virtual? No, no, no. De carne y hueso. Ajá. También en Facebook. Ajá. Y tampoco era un amigo imaginario. Yo, hay gente que tenía amigos imaginarios. Ok. Es otro tipo de redes sociales. Más antiguas todavía. ¿Sí? Se llaman religiones. Ok. Muy respetables. Algunas, otras no tanto. Bien. Bueno. Correcto. Entonces, vayamos entrando en materia y energía. Es físico-química. Si fuera química, sería materia. Si fuera física, serían ambas. Bien. Ya entonces mencionamos qué es la físico-química. Esa visión del universo en la que se infunde el funcionamiento o la comprensión del funcionamiento de la naturaleza. A partir de conceptos físicos y químicos. Uno de los pilares que dio lugar a la fundación de la termodinámica, de la artesofínica, fue el estudio del comportamiento de los gases. Muy bien. ромat cosa. Muy bien. ¿Tvaniaلم que nos lo encontramos? Lo que se refiere, vamos a alcanzar. Por verdad, sí. Bueno, creo que son globos. Bueno. Sí. 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 Y los gases, por cierto, pueden hacer algo como por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, más que yo todavía, se movió el cabello, el aire que salió del globo provocó un cambio, provocó un cambio de posición en los cabellos, cambio de posición en el espacio, un desplazamiento, bien, se movieron, cambiaban de lugar, se desplazaron, eso en física sería trabajo, el aire le hizo trabajo. Y como provocó un cambio en el universo, está entonces también una fuerza. Las cosas cambian en el universo, desde el Newton, porque existen fuerzas. E incluso las cosas no cambian en el universo, porque existen fuerzas. Y hay una fuerza que impide que las cosas cambien, cuando hay una fuerza mayor, o diferente, o de un sentido diferente a la primera, puede provocar un cambio en la materia. Bien, todas las fuerzas que son capaces de producir cambios, bueno, cuando una fuerza produce un cambio, produce trabajo. Todas las fuerzas que producen trabajo, son energía. Entonces, ¿qué es la energía? La capacidad de una fuerza para producir trabajo. Y podríamos señalizar a producir un cambio, o cambios en el universo. Pueden ser cambios de posición, como el cabello, hace un momento, o pueden ser cambios, como la transformación de una sustancia, butano, en otras sustancias, dióxido de carbono y agua. ¿Bien? Entonces, ahí estaríamos hablando de los trabajos. Decíamos entonces, las fuerzas producen cambios. Cuando una fuerza, por ejemplo, por ejemplo, una fuerza mecánica, produce un cambio de posición en algo, produce igual a quien produce una brecha. Vamos a preguntar si me lo grababa. Es lo que pueden hacer y tomando, reenganchándome para la diestra. Esto sería trabajo. Y toda fuerza que es capaz de producir trabajo, es energía. Esto sería trabajo, vamos a decir, mecánico. Cambio de posición. Aquí lo que tenemos es C4H10, que se transforma en CO2 y H2O. Hay un cambio, una transformación de la materia. Mientras que ese es un trabajo mecánico, sería un trabajo químico. Trabajo mecánico o físico. Esto en sí, sería un trabajo físico-químico. Y toda fuerza que es capaz de producir un cambio, es energía. Aquí estaríamos hablando de energía física. Y aquí estaríamos hablando entonces de energía química. Están los combustibles que han movido a la humanidad por más de 150 años, por más de mil siglos, más llevamos para los dos siglos, de estar moviendo a la humanidad con base en trabajo químico. Antes lo hacíamos con base en trabajo físico. Habría que empujar las carretas o se conseguiría uno un buey o un toro viejo para empujar o jalar la carretas. ¿Sería trabajo físico? ¿Sería trabajo físico? Si lo que tenemos es... Y esto lo usamos para mover la carreta. Y esto lo usamos para mover la carreta. Aquí habría trabajo físico. ¿Sí? 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 Esto es biológico. ¿Sí? La vaca con el pasta. ¿Qué es el metabolismo? Es un metabolismo. El metabolismo es trabajo químico. Entonces aquí estaríamos hablando de trabajo bio, físico, químico. entonces es por eso que los físicos dibujan a la vaca esférica y carente de infección no no es así de sencillo es bastante más complejo los sistemas más complejos que hay en el universo son los seres no es porque ya hayas generado biología como el sistema la biología es la disciplina más compleja no, los organismos los seres vivos son las cosas más complejas que hay en el universo más complejas que el traslador espacial por supuesto y eso que dicen que el traslador espacial es la máquina más compleja que jamás ha volado y si, a la fecha si con esa los norteamericanos nos demostraron que un edificio puede volar ya antes había demostrado con el F5 con el F4 el F5 que un ladrillo podía volar si ya han dicho cada cosa ahora tienen un pueblito orbitando la tierra junto con los rusos, los franceses, los alemanes los brasileños son típicos, los alemanes los alemanes los samba ya no más bien entonces es por eso que es importante entender qué carácter es la energía cómo define el comportamiento de la materia ¿dónde quedó el globo? no entiendo voy a ser pantalones aquí está tócalo siente no te mueves se siente diferente un poco más se estira un poco más suave se ha ido transformando gracias ¿qué carácter es el mismo de antes? ya nada es igual bien ¿por qué? vámonos al grupo de Facebook un momento espero que podamos puse aquí un comentario pequeño bien esta es la frase del doctor Wilson y puse este no, no lo quiero eliminar no, espérenme aquí hay algo aquí me falta algo ahí está o acciones llamadas la ciencia de la termodinámica se basa en cuatro postulados fundamentales o acciones llamadas los cuatro principios la termodinámica no es hasta los principios el segundo fue el primero que se descubrió el primero fue el segundo en descubrirse el tercer principio que se descubrió se llama principio cero y el cuarto se llama tercer principio pero no es útil en el perfecto sentido porque la termodinámica es la más implacablemente lógica de todas las ciencias les diré brevemente lo que son los cuatro principios el principio cero dice precisamente que la temperatura tiene sentido el primero es la conservación de la energía el segundo principio es el principio de la energía y el tercer principio dice que hay una temperatura tan baja que nunca se puede alcanzar a partir de esos cuatro principios se han producido no solo las propiedades de la materia sino el destino sino el destino último del propio universo espero que se han hecho buenas entonces Woodstein de la Universidad de California de Los Ángeles es un extracto de un episodio de una serie que se llama el universo mecánico y más allá lo pueden encontrar en internet son un montón de capítulos es todo un curso de física no solamente de físico-química sino de física este de hace 30 años y sigue tan válido como hoy en día y muy muy didáctico de hecho es un proyecto de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y de la Fundación Ana Internacional de Ciencias correcto mencionó el primer tema de nuestro curso la termodinámica ¿qué es la termodinámica? ahorita hemos mencionado varios conceptos o varias palabras la primera fue fuerza antes hablamos de materia y energía no habíamos definido ninguna de las dos nada se había visto que todo lo que hay en el universo está formado o por materia o por energía poco a poco construimos la definición del concepto de energía ¿qué es la energía? pues cuando algo cambia en el universo ese cambio es de naturaleza como por ejemplo ustedes pueden pueden ver el gas butano pueden ver el gas butano en ese estado no estamos en la Ciudad de México no en el estado en el estado físico le llamamos estado de agregación de la materia el butano el butano el butano es un material hace como unos 100 años hace como unos 100 años quizá un poco más cuando a través de la manipulación de la materia como por ejemplo del estudio de los gases entendimos entendimos cómo se comportan estas sustancias necesito otro voluntario necesito otro voluntario ya antes hemos jugado aquí en frente tú y yo bueno aquí no hay otro aprieta este rolo con dos dedos nada más no pero de acá dos dedos aprieta este con dos dedos ¿cuál aprietas más fácilmente? el pequeño ¿por pequeño? ¿por pequeño? no ¿qué hay aquí y qué hay acá adentro? aire ¿y cuál es la diferencia además del color del globo? la cantidad de aire el material del globo es el mismo es látex aunque sea de diferente color pero este está como más blando más modificable que este que cuesta más trabajo modificar porque lo que tiene adentro impide que se cambien de posición las paredes del globo o sea adentro hay una fuerza que es mayor aquí adentro que acá es mayor en el globo blanco que en el globo azul ¿cuál es la diferencia entre los dos? la cantidad de aire la cantidad de aire y es entonces ¿qué es el aire? ¿qué son los gases? son cositas que están aquí adentro ah, ya sé cómo ok ven para acá ven para acá vete hacia la puerta que te vayas a la puerta que te vayas a la puerta ¿por qué no vas a hacer la puerta? porque no fue esa fuerza soy como la pared soy como el ángel del globo y él es como el aire adentro del globo está empujando eh, a ver vengan si ustedes tú y tú yo sigo siendo el ángel del globo ellos son partículas de aire que se quieren salir del globo a ver, salgan ya me cuesta más trabajo ¿verdad? ya hay más aire y entonces se empujan más a la pared del globo mejor en ese lugar entonces el globo es el globo efectivamente entonces el aire está formado por pequeñas partículas las cuales no podemos ver así y que están como empujando están empujando y tratan de mover la pared del globo tratan que están ejerciendo un trabajo por cierto por cierto de esta manera el globo tiene una superficie y la superficie las medimos en unidades de aire entonces es una fuerza que se ejerce sobre un área ¿cómo se llama esto? presión presión entonces la presión es la fuerza sobre el aire por cierto todas estas fuerzas todas las fuerzas vienen en dirección no es lo mismo que el globo el aire empuje y se pueda mover por el lado izquierdo del globo respecto a ustedes ¿sí? hacia donde fue hacia su derecha en cambio si ahora el aire se desplaza hacia su derecha bueno lo que pasa es que ya están muy trabajosos pero se tendió a moverse hacia la izquierda es decir las fuerzas tienen dirección y sentido por lo tanto son lo que en física llamamos cantidades vectoriales y eso lo señalamos moviendo una luchita a esas cantidades vectoriales a las que tienen dirección y sentido vosotros un abatito no es una fuerza pequeña una fuerza grande el globo que tenía más aire tendría mayor fuerza sobre las paredes del globo que están apuntando hacia todos los sentidos de las paredes del globo ¿bien? la energía entonces también podrá tener dirección y sentido toda cantidad que se deriva de una cantidad vectorial también será una cantidad vectorial por ejemplo la fuerza que multiplica la cambia de posición que produce trabajo y trabajo también vectorial es muy importante en biología eso el trabajo biológico suele ser vectorial incluso a nivel mayor a nivel de participación de clínicas ¿bien? entonces el trabajo incluso en química puede ser y la energía puede ser vectorial en biología por supuesto puede ser vectorial en química depende de cuáles cosas aunque es podríamos generalizar que sí también es vectorial entonces tenemos ah y las presiones pues si tenemos una fuerza que se aplica a un área la cantidad resultante será también una cantidad vectorial toda cantidad que se produce como consecuencia de una cantidad vectorial será vectorial las áreas no son vectoriales 20 metros cuadrados ¿hacia dónde? ¿hacia dónde? no no son vectoriales los volúmenes tampoco son vectoriales hay cantidades entonces vectoriales y cantidades no vectoriales las cantidades no vectoriales se llaman escalares escalares ¿cómo? escalares como de escalera pero no escalares nada más para que tengan recuerden esos nombres de repente necesarios ok entonces la presión y veíamos entonces que era mayor era más difícil modificar el globo más inflado que el globo menos inflado habría más aire en el globo más inflado que en el menos inflado la presión sería mayor en el globo más inflado que en el menos inflado en dos palabras la presión respecto a los gases nos da una indicación de la cantidad de materia es proporcionada la cantidad de materia si la presión es grande cuando hay un gas y si cae mucho gas si la presión es pequeña y si cae poco gas y de ahí sale el concepto de presión parcial de los gases la presión de los gases por ejemplo decimos que la atmósfera de la tierra tiene una presión de una atmósfera nos vamos a mostrar que es la mitad de gases hay varios gases en la atmósfera de la tierra los más abundantes son el nitrógeno y el oxígeno más del 70% del gas que existe en la atmósfera el nitrógeno un 22% que es oxígeno y el resto son todos los demás gases dióxido de carbono vapor de agua y otros metano por ejemplo hay muchas vacas en trasera más metano correcto entonces en un sistema que tenga gases la presión total por ejemplo la presión total de la atmósfera es igual a la suma de las presiones parciales de los gases A B C hasta el último gas el último gas eso suponiendo que todos los gases se comportan igual pero porque los gases pueden estar formados por diferentes formas de por diferentes formas de materia entonces ya tenemos que es la energía la capacidad de cualquier fuerza de producir trabajo en el universo físico, químico o biológico que es la materia vamos a una vamos a una definición simplona simplificada la materia es ese objeto que estudian los químicos simulacro si a las 11 de la mañana entonces hagamos el simulacro y regresamos vamos a vamos a vamos a vamos a